En Piriápolis, en estos últimos días de enero, se confirma la tendencia de un sector hotelero favorecido promediando una ocupación del 80%, aunque con poco consumo. El 80% de los argentinos que consumen en restaurantes hoy pagan con tarjetas, como una forma de lograr mitigar las diferencias de cambio. Piñero destaca que hay que ser conscientes que dependemos del turismo argentino. Y si bien las medidas que se implementaron para la llegada de turistas fueron positivas... Tal vez habrá que analizar bien en cómo se implementaron. Muchos de ellos tenían dificultades o desconocimiento de cómo, por ejemplo, acceder a los vouchers para nafta. Tenían dudas en cómo se realizan los descuentos. Por su parte, los alquileres sufrieron una notoria baja. Estaríamos manejando un 20, un 25% más abajo de contratos con respecto al año pasado, con una modalidad de alquiler que se viene acrecentando año a año, que es el alquiler de corto periodo, que realmente a las inmobiliarias nos dificulta mucho alquilar por 3, 4 días, por toda la operativa que conlleva ese tipo de alquiler. Y la informalidad también les jugó su mala pasada. Que realmente es una competencia muy desleal hacia las inmobiliarias, porque, bueno, como todo el mundo sabe, la inmobiliaria tiene que sumarle al precio del alquiler, que uno puede alquilar con un dueño alquila, le llamo yo, lo que es la comisión de la inmobiliaria y la retención del IRPF. Hasta mediados de febrero se estima un movimiento similar con un pico en los días de carnaval. Vale destacar que en febrero las tarifas en general bajan un promedio de un 20%. Piriápolis, Pilar Torrado, TNU Noticias.